este espectacular restaurante que estamos viendo es maría mentira parrillada uno de los más emblemáticos del ambiente latino en valencia no solamente vamos a conocer detalles de sus platos sino que vamos también a hablar con su responsable así que les invitamos a que nos sigan porque lo que vamos a encontrar aquí es sumamente espectacular quiero conocer la historia de maría mentira empecemos por lo que más llama la atención a primera vista el nombre maría mentira de un restaurante típico que había en colombia hace muchos años aníbal y sabe si ese restaurante fue tan exitoso como éste te pregunto por el éxito de maría mentira que recordemos se trata de un restaurante de gastronomía típica colombiano tipo campestre como se dice en américa latina hablemos concretamente de la propuesta de maría mentira su carta tiene la carne a la parrilla que es la especialidad pero aparte también tiene otros platos típicos muy reconocidos de colombia como es el caso de la bandeja paisa tenemos también el sancocho no puede faltar el sancocho no puede faltar el sancocho colombiano tampoco puede faltar y mucha mucha cosa de colombia puede ver en la carta si es verdad aquí tenemos la carta para mostrar maría muchos platos el chorizo con arepa la picada maría mentira para dos personas puede decir que es un restaurante de ambiente familiar el éxito es rotundo durante la semana y también durante los fines de semana ahora bien hablemos de los servicios especiales porque también si una persona está de cumpleaños tiene que está cumpliendo años le damos la torta estamos de algún buen servicio y cuál es el horario de atención del público el horario de atención del público es de una de la tarde a 12 de la noche jornada continua nosotros no paramos cocina hay algo que llama la atención del restaurante y es la decoración típica muy campesina muy especial que se intenta con todo esto pues se intenta que a la cultura de nuestro colombia quería también destacar otro apartado del restaurante que habla por sí solo del éxito y es el gran número de personas que tiene aquí laborando si siempre tenemos gente elaborando porque pues la demanda lo exige no hay mucha mucho pedido mucho mucha gente que viene y que nos gusta que nos atiendan ligero porque eso lo primero uno cuando llega con hambre pues quiere que nos atiendan es es rápido cómo ha perfilado todo este proyecto para que logre este resultado todo esto ha sido con ayuda de mi esposa todo esto ha sido colaboración de mi esposa Luzanji que entre los dos hemos elaborado todo este todo este proceso día a día nos vamos experimentando más muy bien qué mensaje le quieres enviar a toda la persona que nos están viendo pues les agradezco mucho el apoyo de parte del grupo de maria mentira pues les deseo una feliz navidad pero año nuevo y que muchísimas gracias de parte del grupo de maria mentira de parte mía y de parte de mi esposa les deseamos felice fiesta felice fiesta ya lo escucharon si quieres disfrutar la gastronomía latinoamericana concretamente colombiana con un estilo campestre un estilo muy especial la parrilla y otros platos típicos pues les esperamos aquí en maria mentira parrilla latinoamericana latinoamericana de maravilla feliz navidad y un prospero año nuevo 2019 felicidades felicidades con mi familia y mis amistades y